Me presento, soy Carla Sartori del IPA215 y mi compañero Rolando Quinteros. Yo estoy a cargo de la producción animal de bovinos de leche, ovina, y mi compañero está en industrialización de alimentos. Nuestra escuela está situada en la localidad de Santa Catalina, Olver, y cuenta con dos hectáreas y media de un predio experimental. En ese predio experimental los chicos realizan sus actividades formativas en unas unidades didáctico-productivas. Son unidades didáctico-productivas porque los chicos, porque la producción es a pequeña escala. Pensando en esta realidad que tenemos, hace cuatro años que quisimos optar por otra variedad productiva y pensamos en la producción ovina de lechera. Es así como en aquel momento presentamos un proyecto mediante crédito fiscal DINET, donde conseguimos el equipamiento para la quesería, para todo el equipamiento de la fábrica de quesos, donde salimos primeros en la puntuación. Y eso nos permitió seguir avanzando. Luego, a través del programa 39, compramos lo que es la sala de ordeño. Y ya para el año pasado pudimos empezar con la producción. La producción fue a fines de noviembre. Teníamos nueve ovejas en lactancia. Quiero agradecer a Agustín, Agustina Espina, que en aquel momento, ahora tres años, nos dona dos ejemplares de la raza frisona. Y luego nos contactamos a través de José Luis Robertit con Gloria Lynch en las ovimpiadas que hicimos en Curuzucuatia, que nos donó nueve ejemplares más de la raza frisona. Y a través de ella, la cátedra de producción de la uva nos dona el carnero. De esta manera pudimos tener una majadita chiquita y eso nos permitió poder comenzar con el ordeño. El ordeño lo hacíamos una vez al día con una producción promedio entre 12, 10 y 12 litros. Eso lo refrigerábamos y luego de los dos o tres días, producíamos los quesos. Ahora mi compañero les va a explicar lo que fue la producción de quesos, que en realidad comenzamos muy, o sea, tuvimos poquita experiencia, pero hacíamos unos quesos artesanales saborizados. Buenos días, como bien dijo Carla, nosotros ahora estamos produciendo quesos de ovejas y lo que hacemos es copiar, por decirlo así, la receta de los quesos de vaca que hemos estado haciendo hasta el año pasado. Los quesos son semiduros y les voy a explicar brevemente cómo es el proceso de producción. Nosotros tenemos una tina quesera de 100 litros. En esa tina lo que hacemos es la pasteurización de la leche. Trabajamos con 50 litros de leche por cada vez que producimos y eso se debe a los tiempos que tenemos de lo que son las jornadas nuestras dentro de lo que es el colegio. Lo que hacemos es llevar la leche, la calentamos a 67 grados Celsius, agitándola siempre, para de esta forma poder, como dije hace un ratito, esterilizar la leche y poder eliminar todas aquellas bacterias que luego le pueden llegar a hacer competencia a lo que es el medio de cultivo que uno va a utilizar. Siempre el proceso que se hace es agitando de tal forma de evitar que la leche que esté pegada a las paredes de la tina se queme. Una vez que llega a esos 67 grados, se apaga el medio calefactor y lo que hacemos es enfriarlo. Las condiciones estas de enfriamiento a nosotros nos cambian mucho de lo que es el verano a lo que es el invierno porque utilizamos como medio de enfriamiento agua que se extrae directamente, la tenemos a través de los tanques que tenemos para consumo dentro del colegio. Ahí lo llevamos hasta 47 grados, donde empezamos con el proceso en sí. Cuando llegamos a los 47 grados, lo que hacemos no es nada más ni nada menos que agregarle el medio de cultivo, el medio de fermento, que son bacterias termófilas. Y este medio, lo que nosotros incorporamos, son 4,7 gramos de fermento diluido en agua. Como siempre dije, todo esto se hace siempre agitando. Una vez que se hace este agregado, se deja 20 minutos que actúe este fermento, que es el proceso de maduración, para luego seguir con los pasos que les voy a mencionar ahora. Una vez que tenemos este proceso, ya han pasado estos minutos, lo que hacemos es, si la leche ha llegado a los 41 grados, agregarle el cloruro de calcio. El cloruro de calcio lo que hace es, nada más ni nada menos, que agregarle calcio a la mezcla que tenemos ahora, que este calcio generalmente es el que se pierde cuando uno está en el proceso de esterilización. Como nosotros trabajamos, como dije hace un ratito, con 50 litros, lo que hacemos es agregarle aproximadamente unos 30 gramos de cloruro de calcio, que como verán allí, ustedes dicen que las medidas adecuadas van entre 300 y 400 gramos por cada mil litros. Si uno hace la cuenta, uno tendría que estar agregándole 15 gramos, pero bueno, nosotros lo duplicamos para de esa forma evitar todos tipos de problemas. Una vez que le hemos agregado el cloruro de calcio, lo que hacemos no es nada más ni nada menos que agregarle lo que sería el cuajo. Para esto utilizamos 15 mililitros de cuajo, que generalmente lo compramos, y se disuelve en agua, se le agrega y se le mezcla rápido, se hace una agitación rápida de tal forma que se pueda hacer una distribución bien uniforme. Y dejamos ahí sí que repose aproximadamente unos 10 minutos para que se forme la masa. En estos 10 minutos lo que no se hace es la agitación. Una vez que la masa está formada, lo que hacemos es cortarla, y ahí empezamos a medir nada más ni nada menos que la acidez. Lo que tenemos allí es cómo hacemos para medir la acidez. Extraemos del suero, que queda luego del corte, 10 mililitros. A ese suero le agregamos unas tres gotitas de fenophtaliaína, que es un indicador ácido-base. Y empezamos el proceso de medir la acidez a través de una titulación ácido-base. Utilizamos, sí, una lejía Dornic, que es, para los que han tenido química, es una bureta, pero está enrasada, justamente para poder medir la acidez en grados Dornic. Y empezamos con la titularización, utilizando hidróxido de sodio a 0,1 normal. Lo que tenemos que lograr es que, mientras vamos trabajando, las gotas que van cayendo sean en forma muy despacio, y se va mezclando hasta lograr obtener un color rosa pálido. Cuando tenemos un color rosa pálido, ahí hemos llegado a lo que es el proceso ya de lo que es la medición de la acidez. Cuando llegamos a la acidez requerida, que son 13 grados Dornic, empezamos con lo que es el colado, utilizamos un lienzo para ello, en donde lo que se hace es, nada más ni nada menos, que abrir la canilla que uno tiene en el fondo de la tina. Una vez que tenemos la masa ya en el lienzo, lo que hacemos allí no es nada más ni nada menos que pasar a lo que es el moldado. Se comprime para poder eliminar todo el suero, y se pasa a la sección de moldado. Nosotros tenemos y utilizamos moldes chicos aproximadamente para producir quesos de unos 500 gramos, lo prensamos, lo dejamos 5 minutos prensado de un lado, lo sacamos del molde, lo damos vuelta, lo volvemos a poner en el molde, y de vuelta lo volvemos a prensar. En ese momento lo que hacemos es volver a extraer otra muestra de suero, de ese prensado que se hace, y se vuelve otra vez a medir el pH. Lo que buscamos es que el pH llegue aproximadamente a unos 23 grados Dornic, y cuando llegamos a esa acidez, ahí ya lo mandamos un rato a la heladera, para estabilizar un poco la temperatura, para luego pasar a lo que es el proceso de salado y de salmuera. Para la salmuera lo que utilizamos son 7,5 kilos de sal por cada 100 litros de agua, y para poder producirla lo que hacemos es disolver esto en agua tibia, o caliente casi, con lo cual la llevamos a unos 85 grados aproximadamente, y ahí hacemos la disolución. Una vez que tenemos la disolución ya requerida, la enfriamos a la salmuera, la llevamos a la heladera, y luego lo que hacemos es poner los quesos dentro de lo que es la salmuera. El tiempo más o menos que se utiliza es por cada kilo de queso, es una hora lo que lleva de tiempo lo que es la salmuera. Una vez que está hecho esto, se pasa al heladera y se deja que se estacione el queso, y a partir de los 10 días aproximadamente, uno ya está en condiciones de poder consumirlo. Y ahí tenemos una foto de lo que son los productos finalizados. Y con esto terminamos rápidamente de explicar cómo estamos produciendo queso. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Ayes, represento a la IPA 291, General Cabrera, y a la cabaña Don Manuel. Bueno, me acompañan estudiantes de sexto año, que son los encargados de este año de trabajar con la cabaña. Agradecidos por la invitación, por darnos este espacio para poder compartir el trabajo que hacemos en la institución hace bastantes años, y toda la pasión que le ponemos. Bueno, las chicas les van a comentar un poquito breve, porque por ahí los tiempos eran un poco acortados. Les van a comentar parte de uno de los proyectos que tenemos en la cabaña y en la institución. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Fiorella Brandoni. Bueno, buen día, yo soy Abigail Alarcón. Buenos días, yo soy Camila Molina. Y bueno, como dijo recién mi profesor, les vamos a comentar un poco sobre la cabaña Don Manuel y un proyecto que realizamos hace varios años sobre el fielto. Bueno, nosotros dentro de la gran actividad agropecuaria con la que contamos en nuestra institución, se encuentra la actividad bovina en la que está enmarcada en una cabaña que lleva el nombre de Don Manuel. Esto es en homenaje al señor Manuel Espina, que fue un cabañero propietario de la cabaña La Angelita, que hace más de 30 años fue el que nos donó los primeros ejemplares de la raza Hampshire Down. En nuestra institución también contamos con la raza Texel, que se incorporó aproximadamente hace unos 8 años y en la cabaña trabajamos con animales puros de pedigree, que en varias oportunidades se han realizado diferentes importaciones de material genético de diferentes países, como por ejemplo desde el Uruguay, que dichos padres son provenientes de Nueva Zelanda. La última incorporación fue en el año 2022 de dosis de semen provenientes desde el Reino Unido, que hoy por hoy en nuestra IPEA nos permite contar con dos hembras que cuyo padre es proveniente en Gales. Esto es muy importante porque el Reino Unido es considerado también como la cuna de la raza Hampshire Down y bueno, en cuanto a la raza Texel también se realizan diferentes importaciones de material genético de las mejores cabañas del Uruguay. Bueno, como dijo nuestro profe, estamos encargados de la cabaña este año, por lo que realizamos muchas prácticas que están relacionadas en cuanto al manejo, a la sanidad, a la alimentación y también hacemos lo que es la inseminación artificial con semen congelado por medio de la parascopía. Bueno, nosotros también participamos de muchos eventos en los que algunos de ellos son que venimos a participar a la Sociedad Rural de Río Cuarto, participamos en las Olimpiadas Nacionales, en la Exposición Nacional de la Raza Hampshire Down y como todos los años vamos también a la exposición de la Sociedad Rural Argentina de Palermo en la provincia de Buenos Aires, en el que el año pasado nuestra institución tuvo el premio a la reservada gran campeona en la categoría de borregas diente de leche. Este año nosotros también vamos a participar y tenemos la oportunidad de poder llevar las dos hembras cuyo padre es el que se encuentra en Gales. Bueno, yo les voy a comentar sobre el proyecto del valor agregado a la lana de oveja. Este proyecto lo llevan a cabo los estudiantes de segundo año en conjunto con talleres y materias como matemática, laboratorio de informática y educación tecnológica, donde los estudiantes toman el subproducto de la cabaña y realizan la técnica del fieltro. ¿Por qué hacemos esto? Por dos motivos. El primer motivo es que tenemos un inconveniente, que tenemos las barracas lejos, entonces nosotros no podemos comercializar la lana. Y el segundo motivo es que las razas que criamos en nuestra cabaña tienen una lana cruza media gruesa y no le podemos dar valor textil. Entonces nosotros realizamos el fieltro. ¿Qué es el fieltro? El fieltro es una técnica milenaria cuya materia prima es la lana de oveja. Y bueno, en nuestra institución lo aplicamos en borradores para pizarras, en ensayos como islanders térmicos para la cría de córnices y pollos, y como artesanías, como apliques para lápices o llaveros. A los llaveros y los apliques para lápices los solemos comercializar, y los islanders térmicos y los borradores los solemos mantener en la institución. Bueno, ahora les vamos a comentar un poco del paso a paso sobre la realización del fieltro. Como primer paso, luego de la esquila de los ovinos, lo que se procede a hacer es a lavar la lana, en donde lo que se realiza es quitarle todos los restos de tierra, de suarda o de cualquier resto vegetal que pueda tener. Una vez terminado este proceso, se deja secar al aire libre. Cuando esté la lana completamente seca, se procede a preparar la lana, en donde lo que se realiza, como se puede ver en la imagen, es separar la lana que haya quedado de mejor calidad, con un mejor color y sin restos vegetales, de la que todavía no ha quedado bien. Luego lo que se procede a hacer es preparar la lana. En esto lo que se realiza es colocar sobre un plástico de burbujas, fibras, primero de manera vertical, luego se colocan de manera horizontal y por último de manera oblicua. Y este proceso se va a repetir más o menos de 6 a 8 veces. Una vez terminado esto, se le va a colocar agua tibia con jabón blanco, que nosotros utilizamos jabón blanco, ya que tiene menor cantidad de químicos y no posee olor. Y lo que vamos a lograr es que la lana se comience a entrecruzar y a pelmazar. Una vez terminado esto, lo que se va a realizar es cubrirlo con el mismo papel de burbujas y se va a comenzar a amasar. Este amasado se va a realizar con toda la palma de la mano. De esta manera vamos a lograr que la fibra se apelmacen de manera correcta. Luego se le va a ir colocando agua con jabón a medida que el tejido se lo vaya notando un poco seco. Y una vez terminado esto, se le va a aplicar la técnica del fielto. La técnica del fielto se va a aplicar cuando nosotros retiremos el tejido del plástico de burbujas y cuando queramos retirar las fibras del mismo tejido, estas no se separen. Ahí nos vamos a dar cuenta de que todo el amasado anterior ya ha sido finalizado. Una vez terminado eso, se va a seguir amasando, pero esta vez sin el plástico de burbujas y con las manos. Y acá lo que vamos a buscar lograr es que las fibras del medio del tejido se entrelacen y se apelmacen de manera correcta. Porque si no, a la hora de cortar el fieltro y poder utilizarlo, este se desarmaría. Y una vez terminado todo este proceso, que debería durar un aproximado de dos horas, dos horas y media, lo que se va a hacer es colocar sobre unas mesadas para su correcto secado y poder utilizarlo posteriormente. Bueno, esperamos que les haya gustado este proyecto que lo venimos realizando ya hace varios años. En varias oportunidades lo hemos presentado en el Congreso de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También lo hemos presentado en la Feria de Ciencias y los estudiantes ya habían pasado a una instancia nacional. Y bueno, es una actividad que nosotros aplicamos, ya que se le da valor agregado a un producto. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.